Reino Unido Kathy siempre tuvo períodos menstruales muy dolorosos, pensó que era algo normal, pero a lo largo de los años se fue haciendo algo más doloroso, hasta llegar al grado de ser insoportable. La opción para reducir su sufrimiento era someterse a terapia hormonal, inducir la menopausia. La cama se había convertido en el lugar más común para Kathy, el dolor incluso causaba que se desmayara y tuviera vómitos, tuvo que dejar algunos días sus actividades regulares y ante esta situación, la menopausia era mejor. Su tratamiento hormonal mejoró la calidad de vida, tenía mareos y molestias propias de la menopausia, pero podía seguir con sus actividades diarias. El padecimiento de Kathy recibe el nombre de endometriosis, una enfermedad que se presenta en edad reproductiva y no se diagnostica tempranamente en la mayoría de las ocasiones. Foto ilustrativa, Pixabay la endometriosis consiste en el crecimiento del tejido interior del útero fuera del mismo, esta es la causa del dolor y la cirugía es el alivio más viable. Para Kathy, así como para otras mujeres, el dolor se convierte en algo normal, parte de su feminidad, pero esto hace que la enfermedad progrese y no sea diagnosticada a tiempo, trayendo más molestias y dolor incapacitante. La joven decidió compartir su historia en su red social de Facebook, donde comparte de manera frecuente posts sobre la endometriosis. Algo no estaba bien, Kathy sabía que no podía seguir así y decidió ir a un médico. Los estudios revelaron que su ovario izquierdo tenía varios quistes y la palabra endometriosis se hizo presente por primera vez en su vida. En las semanas anteriores he estado en gran parte encerrada y drogada con analgésicos y almohadillas de calor. Días después recibió unos resultados, la endometriosis estaba en etapa 4, los quistes se habían extendido y afectaban también su ovario izquierdo, había también una hemorragia en sus trompas de falopio. Agregó en una de sus publicaciones que la endometriosis es la segunda condición ginecológica más común del mundo, pero apuesto a que nunca habías oído hablar de él, Kathy informó por el mismo medio que ella ya ha sido sometida a cirugía y actualmente es una portavoz de la enfermedad. En esta nota, reino unido endometriosis menopausia.